El gobierno cuestionó duramente la declaración de inconstitucionalidad al impuesto del 1% a los activos netos de las empresas y explicó que esto representará millonarias pérdidas en la recaudación. Tras la declaratoria de la Sala de lo Constitucional de considerar que el cobro del 1% del impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes vulnera el principio de equidad tributaria, el encargado de manejar la cerca del Estado criticó duramente la decisión de los magistrados. A mí no me extraña la posición de la Sala, la Sala todo lo que afecta a los grandes contribuyentes pues naturalmente que les da la razón. También tenemos un montón de casos y juicios que no salen en la Sala de lo Contencioso y que nosotros también estaríamos deseosos de que salieran justamente para mejorar la recaudación. Según las evaluaciones realizadas por Hacienda, el impacto económico que esto traería al país oscila entre los 15 y 27 millones de dólares menos que se estarían recaudando. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, lamenta que se tengan que descuidar algunos programas sociales que urgen de inversión ante la sentencia de la Sala. Sin embargo, señala que no queda de otra que cumplirla. En materia de recursos públicos, en materia del financiamiento público, hay que tomar en cuenta que el país requiere recursos para mejorar el clima de las inversiones públicas y privadas. En todo caso, más allá de cualquier consideración, si es una resolución de la Sala hay que cumplirla. Pese a la falta de ingresos que esta resolución significa para el Estado salvadoreño, el ministro de Hacienda no considera que la intención de la Sala de lo Constitucional sea asfixiar al gobierno, según dijo, porque también los magistrados se estarían viendo afectados. Cristóbal Ayala, Meganoticia 19.